Música A ver, aquí estamos por el torneo, tenemos al lado derecho, el Gran Nanis, digo el Terrible del Nero Sancofe, digo el Cerro Sancofe, perdón. Y al lado izquierda tenemos, Río Fino, Río Fino me dice acá, Río Fino, ¿cómo es eso? El Zagat ahí está imponiendo su orden, perdón, perdón, el Río, el Río está ahí, ¿está ahí echado? No, ¿cómo que quieres echar? Por favor, estamos en Río en directo, por favor, por favor, ahí, ahí, fantastic Río en la final, a ver, viene ahí el Zagat con el Tiger, Lo tiene ahí arrinconado a Río, fue el Type 2, pero, ajá, fue el hecho Río que le había, oh, Tiger Uppercut, y se regaló ahí Río, pues acá ya le echó el ojo, el único que le queda, uh, y se pone 1-1, ¿cómo va que marcadores finales? Perdón, perdón, me decían, mira, lo que está yo decidí, ¿cómo va a decir? Ah, decían, la primera pelea, lo que está pasando, ok, estamos en la primera pelea, pelea, para definir el primer punto, hoy tiene un F-T-3, primero en llegar a los tres puntos se lleva la victoria, el Nani muy concentrado, está tan concentrado que se desegna y no le interesa, el Zagat busca la distancia adecuada, le logra aplicar la pezuña, bien, ahí Río logró acercarse, pero la diferencia va a favor del Zagat, buen Fadoken, uh, ahí era para que le haga un change, pero empieza a aprovechar la oportunidad, oh, ¿qué hizo? Río tenga apuros, Zagat está buscando la patada y le aplicó todos los hongos a la gente de Río, primer punto para Nani, Gotexo, 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 aclarando que Gotexo es un negro que vive en el Cerro San Cosme, para que la gente lo sepa, 1-0, no dicen 1-0, pero ahora deciden aportar por Blanca, ¿qué opinan de Yacha Blanca como oponente para Zagat? aparte de bastante, de muchas veces a Zagat, a Zagat, pero yo creo que favorito sería Zagat, sin mirar a los jugadores, pero con el ranking, tiene que, si no, puede ser de media distancia y si podría, no, tiene que ser un Blanca con, que se la conozca bien, ahí está, pero parece que sí, parece que sí, ah, ahí está, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uhhh! Uhhh! Sí, 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 ese es el salto, no sé si se lo cubría, porque si se lo cubría también moría. ¿No? Ah, si era chipeado, no se lo chipeado, por la chipeado. una milésima antes es un blanca que sabe lo que hace le dio la peseñita está mareado el nanny está está nervioso no sabe qué hacer ese blanca está que le ponen apuros las uñas sucias que buena pataditas mediana fuerza para neutralizar sus patadas fuertes bien ahí el blanca está demostrando que no se la va a llevar tan fácil los rolling de ese blanca están haciendo su chamba que buena está en el rato por parte del nanny ese nalor lo mataba ya le queda poco lo va a voltear lo va a voltear censores lo regalo bien ahí uno uno se pone la cosa el nanny recibe el cariño del público el muy querido el muy querido apuesto ahí veinte céntimos al nanny vamos está baneado Bison señor juez señor juez Bison Bison no vale agarrar tampoco le mete una mascada de cerebro el pobre Bison comienza la chuteada muy bien ahí uy esa patadita como molesta es que estoy mirando de rojo estoy mirando de rojo claro piensa que me distrae o no estoy atentando la jugada ajá ese es como el pase de desprecio de Ronaldinho comienza ahí con la chuteada un agarre nuevamente oh uy a ver comienza comienza blanca a ver oh lo quemó tenga puro blanca y se va chuteado si efectivamente una chuteada lo malo que va a perder por descalificación no ni porque no vale Bison 3-6 ya vale que cochino cuidad juega con el Ya le encontré un poquito. Me voy a decir que me hagan la época. Contraigo era... Entra bien, te voy a probar. Ya le vamos a pegar una parte. Ya le vamos a pegar una parte. Ya le vamos a pegar una parte. ¡Ale, a la la! ¡Ale! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡Chile! ¡No! 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 ¡No tengo conforto para dejar de acordar! La peor de acordes que le empezó a hablar. Si no puedes, con un análisis, con un pie, son... ...un culpador... ¡Muchas gracias! 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 Esos cachetea están acá. ¡No me cao sepõe! es el cochono, nada es el terrible la terrible no tiene plagia, esta que dice no va de plagia no va de plagia el coche el coche el coche el coche la bicametería la bicametería la bicametería se acaba de ir a jugar la bicametería la bicametería la bicametería ¡Vamos! No vale, no vale, porque este de acá ha utilizado el IZEN Esa no vale, no vale, se pela el IZEN Porque estaba utilizando el IZEN Porque estaba utilizando el IZEN